El grupo operativo surge hace ya casi dos años. En este mismo lugar, en diciembre de 2016, se hizo una jornada sobre teledetección aplicada al sector forestal. Se hablaba de una panorámica amplia de las tecnologías de teledetección LIDAR aplicadas al sector. Y nosotros participamos en esta jornada y justo en el momento en que salieron las convocatorias, entonces, como llevábamos preparando un tiempo, pues vimos la oportunidad. ¿Cuáles son los retos a los que respondemos por qué surge este grupo? Por un lado, hay un reto importante, que es el abastecimiento de materias primas sujeto a una gestión forestal sostenible. Hay industrias importantes en la región, entre ellas Garnica, que es uno de los socios del grupo operativo, que necesita materia prima para funcionar. Y para poder tener una garantía, es necesario conocer con la mayor precisión posible cuánto tenemos y cuál es la evolución. Entonces, este es uno de los retos a los que queremos responder o que existen. Y otro es el riesgo creciente de incendios forestales, que también es necesario conocer, tener un panorama lo más preciso posible. Luego entraremos en detalle para poder responder a este reto. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es el vuelo LIDAR del que ha hablado Ana ahora mismo. Justo en el 2016 se estaba volando, a finales de 2016, y hay un periodo de un poco más de un año de procesado. Todo el trabajo que ha hablado Ana, claro, parece que hay un trabajo muy profundo de tratamiento de datos y realmente se nos ha entregado recientemente, a principios de 2018. Por lo tanto, justo hemos empezado en el buen momento a preparar el grupo, porque ahora ya tenemos los datos frescos. Cuanto más cerca esté el dato del momento que se hace el trabajo, pues mejora resultados. Entonces, tenemos este LIDAR PNOA de 2016 y vimos la oportunidad, bueno, tenemos un escaneado de toda la superficie forestal de La Rioja en 3D, que luego esto vamos a ver en detalle en las siguientes ponencias cómo poderlo explotar. ¿Quiénes estamos en el grupo operativo? Bueno, pues por un lado, tenemos a Gabriela de La Rioja, que es un socio no beneficiario, es un socio acompañante del proyecto, que es el servicio forestal, al final es un actor clave o principal en la gestión forestal de La Rioja. Tenemos también al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, como representante también de usuarios y también de gestores, que al final los ingenieros de montes es un agente clave dentro de la gestión forestal. Tenemos también a Garnica, como industria y también como uno de los actores, que están implicados en el proceso y en la cadena de valor. Está también Mastres, que trabaja, estaba Oscar, que trabaja con nosotros en la parte de difusión imagen, que es una parte muy importante de los grupos operativos, como habéis visto. Nosotros hemos querido también darle importancia a poder divulgar, a poder transmitir, y esta jornada es una de las razones por las que estamos aquí. Y, por último, Agresta, como expertos en teledetección aplicada al sector forestal, sobre todo el uso de los datos LIDAR, transformarlos en datos valiosos para el sector forestal. Ya decía Ana que esos datos LIDAR se pueden usar para muchas cosas, nosotros los vamos a usar para el sector forestal y para conocer mejor los recursos forestales de La Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!